Hoy inicia la tercera temporada de la Orquesta Sinfónica del Salvador con un concierto especial dedicado al aniversario número 138 del Museo de Historia Natural del Salvador y del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. La hemos dedicado a dos titanes de la música académica del romanticismo de finales del siglo XIX. Uno es el compositor ruso Piotr Ilychaikovsky y el otro es el compositor alemán Johannes Brahms. El concierto contará con la participación del violinista ecuatoriano ruso Alexei Rojas Peskov. Es un concierto con el que realmente yo toda mi vida soñé, es la razón por la que soy violinista. Cuando yo era pequeño escuché la grabación de este concierto y bueno me enamoré del instrumento, es el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. A sus 19 años Peskov viajó a la ciudad de la música, Viena, donde luego de 8 años obtuvo el título en Interpretación y Pedagogía Musical. Estuve tocando conciertos con orquestas en general en Latinoamérica, en Austria y siempre, bueno, es mi pasión tocar los conciertos célebres, de compositores célebres para violín y orquesta y compartirlo con las orquestas. Para los conciertos se exigen las medidas de bioseguridad. El requisito para ingresar es presentar la cartilla de vacunación completa. Invitamos a todo nuestro público a que nos pueda acompañar hoy, 28 de octubre, en la inauguración de nuestra tercera temporada Tchaikovsky y Brahms, con este primer concierto. Este espectáculo se llevará a cabo hoy jueves a las 6.30 de la tarde en el Teatro Presidente. Para más información puede visitar las redes sociales del Ministerio de Cultura. Eva Velasco, TCS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!